se me temblaron las patas llega esta lucha y se mata, se muere si, estoy grabando Johan no, no, es que eso es lo que pasa si, ella sabe esa es la idea, que más flaca es ella tengo las patas que me quieren caer llega esta lucha y se muere se muere, se muere porque fue cuando truncó se llamó porque ahora ahí se puso hinchas Ricardo, ya, ya, esta bien lapier laísa aquí le digo una que se vienen par al lado y ya esta que bueno que mami se muerca y se caga no queda, que mía que se me queda las patas No, pero como llovía, llovía como debajo del gil. Alguien, cogelo al hombro. Todos los que bajaron se cajeron también, bajando. Cheo, bajo de fondillo. Yo no. ¿Dónde salió? Esta, mira. Mira que cabra, bajando el gil. ¿Dónde está, jopre? A los dos. Dicen las puertas ahora.